Con más de 190 obras en ejecución en lo que va del año y gracias a las gestiones realizadas a través del programa Trabajando Juntos, el alcalde ponciano Vázquez Parisi, siempre preocupado por el bienestar de los habitantes del municipio de Cozoliacaque, inauguró la introducción de red de agua potable en las calles de la colonia Encinal, misma que beneficiará a más de 60 familias. En su visita, Vázquez Parisi manifestó que en lo que va de su administración se ha logrado alcanzar una meta nunca antes lograda, el juntar 115 millones de pesos extras de recurso federal, dinero que ha sido beneficio directo para la mejora del municipio y la de los ciudadanos, resaltó que trabajando en equipo es como se obtienen esta clase de resultados. Para TBS Noticias, tvsureste.com